Ella es... Madison Martínez Pues que el señor Más bien niños En el color rojo Nuestra candidata número 2 Categoría Traje De 11 Un diseño Con el color rojo A bien niños Un toque De Fiedras Marowski De la escuela Ella es nuestra candidata Número 2 Número 2 No es la categoría De la fe De noche Ella es Madison Martínez Ella es Madison Martínez Ella es Ella es Ella es Ella es